Actualmente, hay 32 pacientes internados en el área COVID-19 en el Hospital General del Estado. Ninguno de ellos está vacunado contra este virus. La mañana de este miércoles, se realizó por primera vez un recorrido en el área COVID del Hospital General del Estado con representantes de medios de comunicación para conocer la operatividad, en donde Eduardo Cuen, coordinador del área COVID en este nosocomio, dijo que los 32 pacientes tienen en una edad promedio de los 39 y 40 años. Indicó, de los 32 pacientes, apuntó que 12 de ellos están en estado grave con respirador artificial. Los presentes en el recorrido se protegieron con un traje especial color blanco, gafas, cubrebocas y guantes antes de ingresar al área COVID. Una vez adentro de esta espacio, se observó lugar limpio en las áreas en donde se encuentran los casos leves y graves. Estos últimos contaban con ventiladores de oxígeno medicinal. En algunos cuartos había tres o cuatro pacientes, dependiendo de las dimensiones de cada lugar. También en el área COVID se contaba con aire acondicionado incendido. También el personal de salud que trabaja en esta área COVID porta los trajes especiales y de los utensilios sanitarios necesarios para evitar contraer el virus SARS-CoV-2. Adnan Rubio, Meganoticias.